el punto es la unidad mínima de comunicación gráfica y por tanto es el origen de todo dibujo se obtiene al utilizar un instrumento de dibujo sobre un soporte y hacer presión para generar una marca en este caso tanto el instrumento de dibujo como el soporte son digitales y están dentro de software autodesk sketchbook en los diferentes instrumentos de dibujo que nos permiten generar puntos con diferentes características las cuales son forma tamaño proporción y color estos estos atributos también están presentes en el punto hecho con instrumentos análogos el primero la forma básicamente hace referencia a la visualización que nosotros tenemos de ese punto por ejemplo para el caso de la pluma vemos que es un punto redondo con borde definido y un color sólido pero si pasamos por ejemplo a un aerosol nos encontramos que el punto que nos genera aunque sigue siendo redondo el borde ya no está tan definido y el color no tiene el mismo grado de solidez es más transparente nos utilizamos un marcador como este encontramos que el punto a pesar de que el color es más sólido cambia totalmente su forma para hacer de una forma rectangular y así dependiendo del tipo de instrumento que utilicemos para generar el punto teniendo puntos que son más como líneas o que son más redondos o que son rectangulares etcétera el segundo atributo es el tamaño y como vemos está dado por el tipo de instrumento que utilizamos también para el caso de los instrumentos análogos nos vamos a encontrar que tenemos diferentes calibres lo que nos va a generar diferentes tamaños de punto por ejemplo aquí la pluma me genera un punto muy pequeño o si yo empiezo a cambiar el tamaño acá me va a generar un punto mucho más grande y esto va a determinar el grosor de la línea que yo puedo generar con esa pluma obviamente también jugando con la presión que utilizo para generar la marca y así dependiendo del tipo de instrumento que esté utilizando también eso nos otorga una proporción con respecto al espacio de trabajo en el que nos vamos a mover que quiere decir esto que si mi tamaño de punto el más pequeño que tengo es este por ejemplo esta es la unidad mínima que voy a tener dentro de la composición pero si por el contrario tengo un punto como el que me da este marcador donde el tamaño mínimo es algo así quiere decir que ese es mi punto más pequeño el último atributo es el color para el caso digital todos los colores están compuestos por luz porque están en un sistema rgb de rojo verde y azul que es como se generan los colores en una pantalla pero si estos colores fueran físicos su color lo que yo estoy percibiendo como color estaría determinado por el pigmento utilizado para crear ese instrumento de esa manera es que obtenemos la percepción de el verde del morado del lila de naranja de toda la gama de colores que podamos imaginar dependiendo del material del cual estén hechos y con esto estaríamos abarcando las cuatro propiedades del punto y una exploración sobre sus diferencias en cuanto a formas tamaños colores proporciones ah